Deportivo racisteco, vaya, vaya, para las lindas paponas del racismo, con cariño. Vaya, vaya, racismo. Viva, viva juventud, viva, viva jugadores, jugadores de fútbol, que una pena te enamora, en casisco hay emoción, cuando alegres todo se entera, y también desilusión. Si el pueblo no los alienta, rico, cha, cha, cha. Viva, 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 el deportivo tan sisteco, viva, 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 y que se oigan solo ecos. Viva, 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 con orgullo y con razones, viva, 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 y se gana en el corazón. Viva, viva, viva. Viva, 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 con orgullo y con razones, viva, 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 y se oigan en el corazón. Viva, 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 viva. CC por Antarctica Films Argentina